Muy buenos días mi gente del YouTube, les habla Frankie Armour, aquí estamos de vuelta gracias a Dios Domingo en la mañana, nada mi gente pues como les había dicho anteriormente en mi canal De que pues iba a estar cada domingo posteando un video sobre cada músculo de ejercicio Hoy voy a estar haciendo tríceps, que es la parte posterior del brazo La primera había sido bíceps, pues hoy es tríceps Así que pues estaré haciendo los videitos de la mejor manera posible para todos ustedes Como les había dicho anteriormente también, de que los puedan hacer tanto en el gimnasio como en su casa Y nada mi gente, de igual manera acuérdense, no importa el peso Aquí yo no estoy para dejarles saber a ustedes cuánto levanto, cuánto puedo hacer, cuántas repeticiones Esa no es la idea, la idea es de podernos ayudar mutuamente En el sentido de que pues mientras yo vaya haciendo los videos, ejercicios, si quieren dejarme comentarios, preguntas, pues en confianza Buscaré toda la mejor manera posible de ayudarlos y tener una contestación amplia y correcta para todos ustedes Así que nada mi gente, pues vamos allá Ya saben, los ejercicios, todo depende de ustedes Si quieren para masa muscular, si quieren tonificación Acuérdense, eso de las repeticiones y los sets, pues varía en ustedes Pues de igual manera, si tienen preguntitas sobre cuánto le conviene a ustedes los sets, repeticiones, etc, etc Pues aquí estamos, para ayudarle de la mejor manera posible Así que vamos allá mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!